Nuestra tercera sesión en el curso, veo ahí que dos personas están levantando la mano, los escuchamos. Hola Gianfranco, no sé si estás levantando la mano, Gianfranco B.E. me dice. Hola, ¿quieres comentar algo, Gianfranco, o fue por error? Si no te escuchamos, atentos. Ah, Gianfranco, creo que fue por error. Bueno, ahí dice William, dice me equivoqué. Hola Gianfranco, te escuchamos. Si quieres comentar algo. No, me parece que Gianfranco lo hizo sin querer. Bueno, buenas noches, Edinson, Isela, buenas noches con todos. Elmer, hola, vamos a dar un par de minutitos como siempre para dar espacio a que se vayan uniendo los demás compañeros. Tranquilo Gianfranco, no te preocupes, Gianfranco, no te preocupes. Hola Jolimar, buenas noches. Todo bien, todo bien. Día lunes, ¿no? Día lunes, ¿no? Día lunes para muchos, un día muy pesado para la mayoría. Pero bueno, vamos a cerrar el día con una sesión muy interesante. Vamos a cerrar con conocimientos para a la hora de irnos a descansar, irnos satisfechos. ¿Listo? Como les digo, vamos a dar un par de minutitos ahí para esperar que se vayan uniendo los compañeros y con eso podrá arrancar la mayoría del grupo. ¿Listo? Buenas noches, buenas noches con todos los que siguen ingresando por acá. Hoy día vamos a tocar un tema muy, muy importante como los que ya hemos tocado ya en las sesiones anteriores. Hoy día vamos a tocar un punto que es, diría yo, el eje de todo lo que está alrededor de la logística, ¿no? El eje en general, de ahí salen muchas cosas. De aquí, hola Andrés, buenas noches, buenas noches. De aquí se toman muchas decisiones, de aquí depende el éxito, el fracaso de algunas decisiones, la precisión o no de algunas decisiones. Así que lo vamos a tratar de ahondar y sobre todo de dar muchos ejemplos para que se den cuenta lo que puede significar un buen control y un mal control. Una buena gestión y una mala gestión. Hola, buenas noches. Ubu, dice Ubu Casanova. Buenas noches, Ubu Casanova. Ahí vemos que se siguen conectando. Por eso es que quiero dar un minutito más. Ocho y tres, les empiezo a proyectar, muchachos. Creo que siguen ingresando ahí el grupo, el grueso de personas. Así que vamos a esperar un minutito más, segundos prácticamente. De nuevo, ¿no? Con toda la actitud, de nuevo quiero y les pido, por favor, que sea como las sesiones anteriores, muy dinámica con ustedes, más allá del desarrollo de la presentación que he trabajado para ustedes con todo cariño, tener ese dinamismo de leerlos, de escucharlos, de en general poder aportar alguna de las cosas. Hola, Jack. El viernes no, no tuvimos clases. Listo, ya son las ocho y tres. Entonces voy a proyectarles la sesión de hoy. Como siempre, les pido, por favor, que me confirmen si pueden ver mi pantalla. Acá está, tema tres. ¿Ya pueden verlo? Por favor, me dicen si ya pueden verlo. Sí, a ver, creo que por ahí ya me están respondiendo. Si se ve, Elmer, hola, Jolimar. Listo, perfecto. Ahora, Celi, Jennifer, buenas noches. Listo, perfecto. Bueno, nuevamente nos reúne aquí el curso de Administración Logística y Control de Inventarios, ¿no? Y el tema tres, el tema del día de hoy, lunes, como tal, es la gestión de los inventarios. Y esta gestión, ¿cómo impacta con las decisiones de compras, no? La clase pasada vimos muy puntualmente el tema de compras y ahora vamos a ir un paso al costado, ¿no? ¿Cómo esta gestión de inventarios impacta a las decisiones de compras y viceversa, no? Porque finalmente esto es una cadena y todo está muy relacionado. Les decía que para mí, ¿no? Yo me atrevo a decir que uno de los indicadores que está dentro de la gestión de inventarios, ¿no? Que es la exactitud de registro inventario, el ERI más conocido, ¿no? En palabras sencillas, lo que dice que tengo en mi sistema, en mi Excel, en mi programa, en donde sea, coincide con lo que yo físicamente encuentro en mi almacén, en mi anaquel, en mi bodega, donde guarde yo los productos que guarde. Y todo esto parte como indicador clave de la gestión de inventarios y a partir de eso, yo puedo programar, proyectar y cumplir muchos requerimientos de mis proveedores, ¿no? Mediante un correcto control de inventarios, yo puedo confirmarle o puedo aceptarle a un cliente y decirle, sí, yo le puedo entregar lo que usted me está solicitando en una semana o el día de mañana. ¿Por qué? Porque confío ciegamente en que lo que dice mi Excel, mi programa, mi SAP o el software que maneje es confiable, ¿no? Es confiable también para saber que efectivamente tengo la cantidad que dice mi sistema y con eso programar mi horizonte de compras. Ah, como acá dice que tengo mil y yo confío en esta data, voy a proyectar justamente todas las compras que vienen de aquí a fin de año. O como yo también confío que los mil que dicen efectivamente son mil, de igual forma, uy, voy a hablar con mi proveedor para que me traiga y me reponga materia prima, producto, lo que sea, porque estos mil es muy poco. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Yo con estos mil puedo estimar además cómo se van moviendo mis inventarios, si lo que he proyectado como capacidad de mi almacén está bien, cuál es el movimiento promedio que tengo, cuántos recursos necesito para mover esas mil cajas, piezas, kilos, lo que quieran, ¿no? Miren cómo un indicador, que es la confiabilidad, le llaman algunos del inventario, o el ERI, como se le conoce dentro del mundo logístico como indicador, es tan importante y tan sensible. Ya les acabo de dar algunos ejemplos. Si ese solo indicador, que por supuesto alrededor de toda la gestión de inventarios hay muchísimos más, muchísimos más, si solo ese indicador no es correcto, no es preciso, ya impactó las compras. ¿Por qué puedo ir a comprar de más? ¿Por qué puedo comprar de menos? ¿Por qué puedo comprar en el momento que no corresponde? Porque de repente, como pienso que es muy poco y me asusto porque puedo hacer que quiebren un producto y pare mi línea de producción, hago una compra de emergencia y con eso me cueste más, encuentro un proveedor de repente que no es el mejor, ¿no? Me lo traigan, no sé, de mucha urgencia y con eso algunas condiciones de repente de acondicionamiento del producto por tratar de traerlo lo más rápido posible, no sean los mejores, X variables. Entonces, vean cómo ese solo indicador, miren los ejemplos que le acabo de dar, ya de por sí está impactando en las decisiones de compras. Y por supuesto que una buena gestión, porque el inventario va mucho más allá de simplemente tener un indicador de exactitud, de confiabilidad de inventario preciso, ¿no? Va mucho más allá que eso y ahí lo vamos a ver en el desarrollo. ¿Listo? Entonces, toma un poco esos minutos para poder aterrizar y que en palabras muy sencillas entiendan qué vamos a abordar hoy y qué cosas pueden traer como consecuencias en general en nuestra gestión dentro del área, ¿no? Dentro de la logística, dentro de la cadena de suministro. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a ver hoy día la gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compra presentado por quien les habla, Gerson Contreras, ¿no? Y vamos a revisar hoy los objetivos que tenemos de la sesión, ¿no? Muy puntuales siempre, siempre la información y lo que vamos a trabajar, como se dice, muy a la vena, muy puntual, muy claro, muy sencillo, muy entendible para que todos nos vayamos con el concepto, el análisis y las preguntas que nos vayamos a cuestionar en nuestros trabajos, en nuestros negocios, queden claritas, así, muy, muy, muy clarito. El primer objetivo, por supuesto, conocer la importancia de la gestión de inventario. Ya de forma introductoria lo mencioné por muchos lados, ¿no? En muchos aspectos y por supuesto que ese es un objetivo. Y lo segundo es identificar las variables que intervienen en las decisiones de compra, ¿no? Dentro de lo que yo, como vemos la clase pasada, voy a elegir comprar, cuándo, cuánto, a qué proveedor y todo eso. Decíamos que habían diversas variables. Oye, vamos a aterrizar un poco todo eso con respecto a la gestión de inventarios y todo lo que se mueve alrededor de eso. ¿Listo? Nuevamente, como siempre, lo manejamos para que sea nuestro punto de partida, para que de repente por ahí los que no conocen muy, muy de cerca algunos conceptos que vamos a tocar lo tengan muy clarito y de repente los que ya han trabajado en esto y lo conocen podamos refrescar nuevamente los conceptos y de ahí poder desarrollar todos de forma conjunta la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los inventarios? Y esta es una pregunta muy abierta, ¿no? Normalmente es más, se piensa que inventarios solamente son productos terminados, ¿no? Normalmente uno dice, ah, ¿qué es inventario? Otras personas lo toman como inventario, como la actividad de inventariar, que también es válido, ¿no? Pero en este concepto el inventario son las existencias, o sea, lo que yo tengo almacenado, les decía, ¿no? En mi tienda, en mi almacén, en mi negocio o donde quieran ustedes llamarlo, ¿no? Esos son los inventarios. Ah, en mi almacén tengo 5 kilos de harina, ok, ese es mi inventario y tengo 200 cajas de galleta, ok, ese es mi inventario. Pero no es solo eso. Y vamos a empezar a desarrollar aquí en el concepto, ¿no? Los inventarios son acumulaciones de materia prima, aquí ya vamos dando una variable, no son solo productos terminados, también materias primas, ¿no? Puedo tener harinas, cajas, envolturas, empaques, todo lo que ustedes imaginen. Provisiones, ¿no? Provisiones en diversos negocios le llaman provisiones a veces a stock, que es como de seguridad o que ante alguna eventualidad lo puedo usar, ¿no? Normalmente así se le llama. Componentes, componentes, ahí les repito, ahí puede ser, llámense, pallets, ya puede ser bolsas, pueden ser, no sé, plásticos. Hay, en realidad, las industrias son tan variables que los componentes, dependiendo de cada una de ellas, puede cambiar incluso lanas para coser sacos, cintas, muchas de ellas, componentes que también forman inventario. Productos en proceso, ¿no? Porque ustedes saben, y si no, aquí lo comento, normalmente una línea de producción tiene como estaciones, ¿no? Como subprocesos dentro del proceso de fabricación como tal. Algo muy sencillo, ¿no? Siempre poniéndoles un poco el ejemplo desde mi experiencia. Tengo una parte donde está la zona de amasado de la harina, otras donde está la zona de precalentado, la zona de horneado, la zona de enfriado y así algunas más para adelante. Entonces, cuando sale un producto de una estación a otra, ¿no? Yo estoy traspasando producto, un proceso, inventario de un subproceso a otro. Yo estoy traspasando, inventario, que ha sido, uy, perdón, que ha sido calentado. Perdóneme, perdóneme. Perdóneme que se me fue la voz. Listo, ya estamos. Yo les puedo decir que tengo producto de una estación, ¿no? Por ejemplo, de precalentado, y va a pasar a la zona de horneado. Entonces, estoy pasando inventario de una zona a otra. Y eso es un producto en proceso. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del proceso de fabricación. Quiere decir que todavía sigue toda la línea de producción como tal. Entonces, eso también cuenta como inventario. Porque los que trabajan en una estación y los que trabajan en la otra están esperando y dicen, oye, yo para fabricar lo que hemos planificado hoy día necesito que la subestación de precalentado me entregue, no sé, 100 kilos de masa ya precalentada. Ah, ok. Y eso finalmente es un inventario. Y yo, como líder de este subproceso, digo, yo, luego de realizar aquí mis actividades, tengo que entregarle al otro proceso, no sé, 50 kilos de harina horneada, por decirle algo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que también existen productos en proceso, ¿no? Incluso algunas empresas, pongo como ejemplo la mía, tenemos aliados que nos ayudan a fabricar algunos productos. Entonces, obviamente ellos nos encargan del 100%. Nosotros le entregamos producto en proceso y ellos se encargan de hacer las terminaciones, o sea, de terminarlo, ¿no? De ponerle algunas, no sé, gotas de chocolate, de empaquetarlos, de ponerlos en la caja, de almacenarlos y de ponerlo en un pallet y con una determinada distribución. Entonces, eso también existe. Y también es inventario que yo debo controlar. Y, por supuesto, los productos terminados como tal, ¿no? Como ahí lo mencioné, a lo largo del canal de producción y la logística de una empresa, ¿no? Puedo tener inventarios en el almacén de producto terminado, de materia prima, en el almacén de repuestos, según la configuración que maneje cada negocio como tal. Puedo tener también almacenes de materiales, como les decía, ¿no? Materiales, insumos, como se le llame. Puedo tener también inventario en los anaqueles. De repente, donde yo trabajo, no produzco, pero sí compro para revender, ¿no? Y tengo en los anaqueles de las tiendas, de los supermercados o de mi propia tienda como tal. Centro de producción, como hemos dicho, ¿no? Dentro de la planta, de la línea de producción, también tengo inventario. En buques, ¿no? Si imagínense, yo he hecho un requerimiento a un proveedor que me trae vía marítima, ¿no? Yo ya tengo ahí inventario en tránsito. Se le llama así normalmente en tránsito porque viene en tránsito hacia nosotros. En los camiones también, ¿no? Si yo hago una entrega a un cliente, de repente, fuera de la ciudad donde yo trabajo, ¿no? Llevo en estos camiones determinado inventario que voy a entregar. Y en almacenes de distribución o centros de distribución, como se le llama, ¿no? Donde yo, de repente, aquí donde estoy es mi planta productora y tengo centros de distribución en zonas estratégicas que me permiten abastecer con mayor flexibilidad a los clientes. Entonces, en todas esas líneas, en todos esos tipos y en todas esas formas, tenemos o manejamos inventarios. Stock, como se le dice, ¿no? Stock, inventario, existencias. ¿Listo? Así, clarito y muy sencillo para todos. Entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo del inventario, no? ¿Cuál es el objetivo del inventario? Y siempre me gusta hacer acá una pregunta cuando inicio o cuando toco este tema, el inventario, que es muy curiosa, pero yo creo que se van a dar cuenta cuando la vayan respondiendo. ¿Ustedes creen que existe algún negocio que pueda funcionar sin inventarios? O sea, sin stock, sin existencia, con un sí o con un no, nada más. Para empezar a participar, con un sí o con un no, nada más. Y Zela dice, no, Rosa, no, Gerardo, no, ok. Nelson, Francisco, Edinson, no, no, ok. Estefanny P también dice, no. No, dice Jack, Alexa, no, Robert, Alvarino, no. Listo, listo, listo. Para seguir, este, intermediario, dice Anthony, ¿cómo así? Ahorita vamos a empezar a desarrollar eso. No, dice Walter. Listo, listo. Ahí para seguir con el desarrollo general de la sesión. Este, ustedes se acordarán, y eso es lo cambiante, lo interesante del rubro, de la industria, de la explosión, del crecimiento, como se le llame, ¿no? Del cambio, del desarrollo, como lo quieran llamar ustedes. ¿Qué tiene en general el mundo de los negocios, la tecnología y eso? Que en estos momentos no es necesario, y aquí hago unas comillas y voy a explicar, tener el inventario para que yo tenga un negocio y venda, ¿no? Porque existen negocios donde ahí alguien mencionaba, yo puedo ser simplemente alguien que es un intermediario y hacer negocios, o simplemente trabajar a pedido. Como hubo muchos casos, el ejemplo más claro y que siempre me gusta aplicar, porque a todos nos tocó vivirlo, es la pandemia. Mucha gente, obviamente, por canales digitales, WhatsApp, Facebook, todas las redes sociales que ustedes se imaginen, Instagram, no sé, ofrecía todo lo que ustedes se imaginen, ¿cierto? Cosas del hogar, ropa, zapatos, maquillaje, marillas, tapabocas, todo. Lentes, qué sé yo. Y muchos de ellos, muchos de ellos, tenían un catálogo, ofrecían, ¿no? Sin tener un inventario, sin tener un stock, sin tener un negocio, ¿no? Simplemente ellos se manejaban, obviamente, teniendo un proveedor confiable, ¿no? Ellos decían, sí, mire, yo, ok, le puedo ofrecer a usted este par de zapatillas de talla tal, sí, sí, tengo este modelo, que acá están las fotos, no sé qué, no sé cuánto, entrego en dos, tres días hábiles, en la puerta, donde usted quiera, ¿listo? Perfecto. El pago se hace el 50%, contraentrega, la condición que sea, vía, no sé, las billeteras digitales que hay, tarjeta, transferencia, no sé. Y esta persona como tal, que había hecho su página, si quiere, en su red social, lo que sea, no tenía como tal el inventario, no tenía como tal el stock. Es más, en muchos casos, ni siquiera pasaba por él nunca. Simplemente él, ¿no? Contratado o subcontratado, si se quiere, a un proveedor y decía, oye, sí, tengo este pedido para tal, entrégalo en tal día a tal persona y tal, y te va a hacer el pago y yo gano un porcentaje, una comisión o como se le llama. A veces, sí, efectivamente, venía hacia mí y yo me encargaba de hacer una distribución. Pero entonces, o sea, en el fondo, lo que eso nos mostró, y eso es, no es tan sencillo, además, lograr eso, ¿no? Eso se puede ver de repente en negocios muy pequeños. Es que puede funcionar una industria sin inventario. Yo les digo una cosa, incluso, que ya la veo en el día a día. Donde a mí me toca trabajar, ¿no? La política, la corporación, ¿no? Nosotros nos regimos a una corporación, busca que en el año 2030 o 40 exista un almacén, un centro de distribución tan pequeño o inexistente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener tal operatividad, tal reducción de costos, que apenas salga de mi línea de producción, apenas llegue de mi proveedor, apenas, dependiendo del giro, vaya mi cliente. ¿Por qué? Porque eso me va a ahorrar costos de almacenamiento, de manejo de personal, de maquinaria, de tener una infraestructura y todos los costos asociados que están en tener inventarios, ¿no? Incluso un porcentaje del inventario que nosotros manejamos, el cual yo soy líder de ese equipo, un porcentaje todavía pequeño, pequeño, usa esa práctica. ¿Qué le llaman cross-docking? En algunas bibliografías ustedes pueden encontrar. Cross-docking, ¿no? Así se llama. Palabras sencillas, que es que lo que sale de nuevo de tu línea de producción no se almacene, sino en ese momento vaya al cliente. Ahora, lograr eso, ese nivel de sincronicidad, no es sencillo, es muy complejo. Y de nuevo, se los digo con un ejemplo muy real, porque yo veo eso todos los días. Entonces, lograr ese nivel de destreza, ese nivel de flexibilidad, ese nivel de coordinación, que apenas se haya programado la producción y se haya terminado la producción, yo tenga la unidad y tenga el cliente y haya facturado y no haya almacenado y tenga personal libre y tenga máquinas libres de ser necesario y tal y pueda llegar a destino. Y en general, dentro de eso, más sus procesos no es sencillo. Es muy complicado. Pero, pero, yo creo que la industria y la tecnología van camino a eso. Entonces, porque eso es, creo que alguien abrió su micrófono, eso es, o si alguien quiere comentar algo, eso es mucho más óptimo todavía. No, me pareció, creo, me pareció que alguien había, quería hablar algo, decir algo. No, creo que no. Este, entonces, ese, esa, esa estructura, les decía, no es sencillo, pero yo creo que es el camino. Yo creo que cada vez las empresas, y ustedes se darán cuenta, hay muchos negocios que funcionan casi que con el stock, este, no sé, con una rotación muy baja, o sea, con un, con un horizonte de dos días, de tres días, nada más de esto de inventario, y en dos días, tres días, se quedan sin nada. Ahora, eso les repito, se puede hacer en negocios muy pequeños, porque tienes pocos códigos, porque tienes poco suministro, porque necesitas poco capital, porque no necesitas mucho espacio, y así, y así, y así. Ya hacerlo eso en una corporación es mucho más complejo, porque hay muchas más variables, ¿no? Pero, les quería hacer esa reflexión, este, un poco para que se den cuenta el cambio en general que está teniendo, y que va a seguir teniendo como tal la logística, ¿listo? Entonces, en general, ¿no? Lo que vamos a tocar como objetivo del inventario, es que el inventario implica equilibrar ahí, menciona dos cosas, ¿no? La disponibilidad del producto, o sea, tener como tal el producto cuando alguien vaya, no sé, a mi local, o me busque, y que yo diga, sí, sí señor, lo tengo, se lo puedo entregar ahora, mañana, dependiendo de donde usted lo desee, qué sé yo, por una parte, y por otra parte, los costos de suministrar, dice ahí, un nivel determinado de disponibilidad, y aquí un punto muy importante, porque no significa tener inventario a toda costa, o sea, no significa que yo, como soy una empresa muy grande, y como uno lo ve a veces en la realidad en las industrias, ¿no? Yo soy un negocio muy grande, trabajo en una marca, en una compañía gigantesca, en una corporación, que tiene y vende y factura anualmente millones y millones de dólares, entonces, como el mercado, obviamente, sé que mi marca y mi producto prácticamente no necesita publicidad, porque se vende, se vende porque se vende, ¿no? y ahí hablamos pues de las empresas más importantes, no sé, de gaseosas, de ropa, de comida, que todo el mundo las conoce, y todo el mundo las consume, ¿no? Entonces, yo tengo que cubrir por un lado, tener el inventario suficiente, estar repleto de inventario, para que cuando mi cliente venga, yo sí o sí tengo el producto que él quiera, cualquiera que sea, yo lo tengo, entonces, voy a satisfacer con eso a mi cliente, por un lado, eso está bien, por un lado, sin embargo, y como siempre, la delgada línea, entre cuánto tengo de inventario, y cuánto me cuesta tenerlo, porque a lo mejor a mí, tener ese inventario ahí, me cuesta, no sé, es más de lo que me da como rentabilidad, por decir algo, o me deja un margen muy pequeño, o simplemente, no soy competitivo, me deja margen, ¿no? Pero mi competencia, hace exactamente lo mismo, solamente que es más eficiente, y su precio, es un poco más bajo, y de repente, con esa estrategia, me puede empezar a quitar mercado, ¿listo? Entonces, hay una línea muy delgada, en decir, voy a tener esta cantidad de stock, pero voy a tener, o voy a gestionar, de una forma responsable, en cuanto a lo económico, y la variable va del otro lado, los que, los que buscan no tener inventario, justamente, es ahí bajar el costo, pero ahí su riesgo, se asocia justamente, a no tener stock, a que de repente, yo tengo una oportunidad muy grande, y tenga que buscar, voltear a mi proveedor, que siempre me, me, me satisface, ¿no? de emergencia, y que simplemente me diga, no, Gerson, yo esta vez, ya vendí todo el stock, y yo pierda una venta, ¿listo? Entonces, se dan cuenta, que por los dos lados, hay riesgo, ¿no? Por eso les digo, que eso, hacer eso no es tan sencillo, necesita una sincronicidad, y una espalda, además, muy grande, en procesos, en liquidez, en dinero, en gestión, y en todo, ¿listo? Entonces, lo de abajo, pues, es muy potente, y está muy relacionado, a lo que decimos, ¿no? El principal objetivo, del manejo inventario, es asegurar, que el producto, esté disponible, en el momento, y en las cantidades, deseadas, este, bueno, hay alguna letra, creo que me pase, esté disponible, en el momento, en las cantidades, deseadas, siempre, ¿no? Siempre, que yo necesite, ir al supermercado, a donde vaya, y que si ahorita, necesito comprar, pues, cinco kilos de arroz, pues, lo encuentre, ¿no? Y de la marca que yo quiero, y en la presentación que yo quiero, y que la tienda no me tenga que decir, no, señor, venga, dentro de dos días, porque dentro de dos días, recién va a llegar, imagínense, creo que eso a nadie, o a casi nadie de ustedes, salvo que sean productos muy especiales, le ha pasado, o sería inaceptable, ¿se dan cuenta? Entonces, finalmente, el manejo, de los inventarios, busca eso, ¿no? Busca satisfacer, en el momento, en las cantidades, pero, 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 siendo rentables, ¿listo? Entonces, nosotros, aquí, he puesto una, una imagen, básicamente, de un proceso de fabricación de un automóvil, no, no, no es que yo lo conozca a detalle, pero solamente quería, ser muy gráfico, para mostrar los distintos, actores que, que participan en, y los tipos de inventarios, ¿no? Porque dentro de la compañía, podemos tener un área que dice ahí, de estampado, soldadura, pintura, montaje, ¿no? Distribución, si se quiere, que se fabrica, no sé, un auto, en, en, en Japón, ¿no? Imagínense, de alguna determinada marca, y viene aquí a toda Sudamérica, se entrega a los diversos autos. Entonces, en todos esos procesos previos, hay, por supuesto, stock. Y dentro de eso, también tenemos proveedores internos, ¿no? El área de fundición y, y mecanización, ¿no? Son proveedores internos, ¿por qué? Porque ellos, a través del proceso de fundición, y de mecanizado, maquinado, cortado, qué sé yo, nos van entregando piezas, qué sé yo, que nosotros vamos a ensamblar finalmente, ¿no? Y también podemos tener proveedores externos, como ese, que nos entregan, no sé, llantas, sillones, baterías, motores, todo lo que pueda estar alrededor de un auto. Entonces, en todos estos puntos, finalmente hay inventarios, y dense cuenta que cada uno de ellos va a tener además variables que pueden poner en riesgo mi cadena, ¿no? Puedo tener todo funcionando y de repente mi proveedor externo no tiene inventario de llantas. Imagínense, no voy a poder vender mis autos, ¿no? Por poner un ejemplo tan sencillo como ese, y muchos más que podemos descubrir. ¿Listo? Pero entonces, en general lo que quería mostrar con esta gráfica es que, a lo largo de nuestra cadena, de nuestro proceso, tenemos inventarios, pero también tenemos inventarios de proveedores externos, internos, e incluso del otro lado del mundo. ¿Cuáles son las principales razones para mantener inventarios? Luego de esta presentación o la otra, ahí me pongo a leer un poco algunos comentarios de ustedes que estoy seguro han comentado algunas cosas, ¿no? Por supuesto, mejorar el servicio al cliente. Y ahí está en la satisfacción de todos nosotros cuando vamos a un lugar y compramos algo. Compramos medicina, ¿no? Les decía las cosas del hogar, cuando quiero comprar una camisa, unos zapatos, o lo que ustedes imaginen, o algo para un hijo, para un regalo, lo que ustedes imaginen. Mantener el inventario significa eso, significa, de nuevo, tenerlo en el momento, tenerlo en el lugar, tenerlo en la cantidad, y con eso yo sentirme satisfecho, y por supuesto, mejorar mi nivel de servicio. Y para eso, dentro de eso hay muchos indicadores, hay marcas, hay empresas que son benchmark, se le dicen, o sea, empresas ejemplo, ¿no? en servicio al cliente, que ellos tienen una rotación de inventario, y una gestión altísima, que en todas sus tiendas a nivel mundial, ofrecen, no sé, por ejemplo, hay una marca muy grande, de ropa, sus prendas, ¿no? además se encuentras en una variedad de tallas muy importantes, ¿no? Y además tienen un precio muy importante, muy competitivo, entonces eso, por supuesto que, eso genera en el consumidor, en el cliente, una imagen de decir, yo, José Rado, voy a tal lugar, a tal tienda, a tal supermercado, a tal proveedor, porque sé que voy a encontrar lo que quiero, siempre, siempre, siempre que lo necesite. Eso, por supuesto, mejora la reputación, porque además nos ayuda a fidelizar, ¿no? A fidelizar a nuestros clientes, a fidelizar, es decir, a hacer que siempre me compren a mí, que confíen en mí. Y lo otro, les decía, es reducir costos, ¿no? Y esto puede sonar un poco, un poco, no sé, un poco de ambos lados, ¿no? O sea, como Gerson, ¿tenerme a, me ayuda a reducir o me va a aumentar? Y, pero sí me puede reducir, y es más, es una de las principales razones para mantenerlo. Porque les digo, ¿no? Si yo no tengo y quiero tener, puedo comprar de emergencia, puedo comprar cantidades que no necesito, puedo hacer una mala negociación, puedo vender, puedo perder, perdón, este, perder ventas, puedo perder mercado, ¿no? Todas las variables financieras que estén asociadas a mantener inventarios sanos, saludables, se le dice, ¿no? Normalmente, en la logística se le dice, vamos a tener inventarios sanos, saludables, que son inventarios que están acorde al mercado, ¿no? Que, que, que no están ni muy por debajo, que me, que me tienen en riesgo, y que tampoco están muy por arriba, que simplemente es dinero que está ahí estancado y no se mueve, ¿listo? Eso es básicamente. Pero a su vez, también tenemos las principales razones para eliminar o reducir si quieren inventarios, ¿ya? Primero porque representan pérdidas económicas, ¿no? Y esto hablamos porque ahí, ahí, ahí muy, muy claro, eh, eh, se menciona, almacenan valor, pero no lo agregan, y aquí hablo cuando yo compro algo, compro algo para tenerlo como stock, como inventario, como reserva, y no se mueve. Y que no se mueve, no me agrega valor. Todo lo contrario, me representa de nuevo, me cuesta almacenarlo, me cuesta tenerlo, me cuesta asegurarlo, me cuesta transportarlo, y así. Muchas variables más. Entonces, eso es dinero que no me da valor, por ningún lado. Enmascaran problemas de calidad. Puede suceder también, ¿no? Porque resulta que yo, pues, compré un stock de 100 sillas, ¿no? Y mi demanda normalmente me compran 30, 40, 50. Como yo tengo un número tan grande, de repente tengo 10 sillas que ya están rotas, que ya no sirven, que no las he cuidado, no las he almacenado como, como, como debo. Pero como tengo un stock tan grande, no me doy cuenta, voy a sacar, voy a escoger, tal, las que sí necesito para entregar a mi proveedor, a mi cliente, perdón, y sigo manteniendo. Si nunca me voy a dar cuenta, probablemente, porque jamás las voy a tocar. Solo por poner un ejemplo de calidad, podría mencionar muchísimos más, muchísimos. Enmascaran deficiencias tecnológicas, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ya esto hablamos de repente en una empresa, en una corporación, en una industria que medianamente, o en gran magnitud, hace inversión, ¿no? En tecnología, en información, en data, qué sé yo, en manejo de tendencias, y eso. Y también eso nos da una muestra de que quien no la tiene, o sea, quien no tiene información, data, tecnología, está un paso atrás. Y por supuesto, sus decisiones se van a basar de repente en estimaciones, numéricas, pero muy básicas, o en el conocimiento y la experiencia de la gente, que a veces no es tan preciso, ¿no? Porque el mercado es muy cambiante. Entonces, vamos a tener un problema de inventario, si no tenemos un soporte tecnológico, además. Estamos muy, muy cercanos a eso. Por supuesto, la D encubre en errores de planificación y programación. Eso es evidente, ¿no? O sea, ya aquí no decido, o sea, no decido correctamente cuándo comprar, cuánto comprar, en qué momento, a qué proveedor, y tal, y así, y así, todas las variables. Si un lote más grande, un lote más pequeño, en un lugar que sí tengo preparado, porque es una mercadería que necesita ser congelada, me excedí de esa cantidad, entonces hay productos que quedan por fuera y se va a dañar, todas las variables y condiciones que deba tener el producto terminado, la materia prima que yo compre, que yo maneje, tiene que por supuesto tener un análisis detrás, lo hablábamos en la clase pasada, una planificación, una programación, un criterio. Si yo no tengo eso, tengo mi local, mi almacén repleto de inventario, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente dije, bueno, voy a estimar, o voy a pedir esto, que normalmente todos los meses pedimos, ¿no? Eso es algo que, que creenme, es muy repetitivo en la industria. No, normalmente todos los meses pedimos esta cantidad, así que el otro mes pedimos lo mismo. Eso no tiene análisis y lamentablemente, lamentablemente tengo que decir, si estamos buscando ser competitivos como industria, como empresa, como negocio, con eso no lo estamos logrando. Promueven el beneficio particular de un proceso impidiendo el enfoque sistémico, claro, y esto lo voy a traducir en palabras muy sencillas, Porque ahí habla de un beneficio particular, y era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Beneficio particular porque yo, pues como jefe de almacén, ¿no? Yo, Gerson, digo, no, vamos a, voy a hacer mi análisis en mi Excel, y digo, este, el mes pasado tuve riesgos en tal, 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 tales códigos, y es más, quebré en un par de códigos, no, este mes a mí eso no me va a pasar. Yo todos los códigos que estuve cerca de quebrar voy a pedir, muy por encima, por encima de lo que normalmente dice el análisis, la data, la experiencia, el sistema, todo. Así que voy a pedir de más, de más, de más, de más, de más. Y resulta que al terminar ese periodo, por supuesto, en ningún producto quebré, en ningún producto tuve riesgo. Entonces, es un beneficio para mí porque yo estoy pensando que hice un buen trabajo, un buen análisis. Ah, no tuvimos paradas de planta, ningún cliente reclamó, así que, ese es un beneficio particular. pero, pero, en un enfoque, como dice ahí, sistémico, un sistema, la cadena, la empresa, la corporación, mi negocio, no estoy siendo ahí beneficioso. Les decía, tener más inventarios, más espacio, más personas que lo manipulean, más máquinas, alquilar más metros cuadrados, todo lo que está asociado a tener más inventario, más inventario, además que no se mueve. Entonces, dense cuenta que a veces, buscando hacer las cosas bien, y cubrir de repente, ¿no? Que no nos, o sea, que no nos pase nada grave, por un lado, estamos, por otro lado, impactando. Y todo esto relacionado a un análisis como tal de eficiente. ¿Listo? Les decía, iba a leer, pero antes me pareció curioso colocar esta, esta, esta imagen, esto seguramente para los, los, los amigos peruanos, ¿no? Lo van a recordar mucho, se acordarán ustedes, que para el mundial de fútbol, ¿no? A mí, bueno, a mí en general me gusta mucho el fútbol, de Rusia 2018, nuestro país, Perú, clasificó al mundial, después de 36 años, y bueno, mucha gente, y muchas marcas, y a eso lo asocio, tuvieron cifras, récord de ventas, récord, récord de ventas, en muchos rubros, ¿no? Entonces, yo quería aquí poner este ejemplo de cómo los inventarios versus las decisiones de compra, ¿no? Porque se acordarán ustedes que normalmente, cuando, en, en, en campeonatos mundiales anteriores, ¿no? Algunas, algunas tiendas, vendían en los álbumes del mundial, de seguro que, que se vendían, pero no tanto como cuando se acabaron, cuando Perú clasificó al mundial, recuerdo que en todos, en toda la mayoría de tiendas, no había, y apenas reponían un lote, desaparecía también. Entonces, en, en ese lado, que es un lado extremo, ¿no? Nos damos cuenta que tener ahí un poquito inventario, ¿no? Y comprar evidentemente poco, no, no nos hizo tener una rentabilidad muy alta. Obviamente, este es un caso muy extremo y muy atípico, ¿no? Y lo mismo podría mencionar del siguiente mundial, donde Perú estuvo a puertas de clasificar y no lo logró. Seguramente, las personas que toman decisiones acá, de compras, dijeron, no, estamos cerca, esta vez no me va a pasar eso, voy a abastecerme, y si la vez pasada compré, no tengo idea, pero digo, 20 mil álbumes, esta vez compro 100 mil, porque la demanda va a estar alta, porque estamos muy cerca, y no podemos perder esa opción de venta. Miren, como ahí está la decisión de compra, compraron los 100 mil álbumes, les digo, no es un dato que lo tengo, estoy inventándolo, en verdad no lo sé, pero estoy seguro que estuvo por ahí, y resulta que Perú no clasificó al mundial. Entonces, los que yo proyecté vender, ¿no? A partir de mi decisión de compras, se transformó en un inventario que no se movía, porque yo pensé que iba a vender los 100 mil, y de repente vendí, pues igual, de nuevo, un dato cualquiera, no sé, vendí 10 mil. Entonces, como algo muy curioso, y muy, muy gracioso, dénse cuenta, y muy extremo también, porque esto es algo atípico, solamente lo pongo para que entiendan cómo esto juega, y cómo es el mercado, a veces, de variable, ¿no? Y cómo, cómo además ejemplificar que no es tan sencillo. O sea, yo no culpo a las personas que trabajan en esto directamente y que no la chuntan, o sea, que no logran estar cerca de lo que normalmente uno debe tener. Eso es un trabajo, diría, de revisión diaria, de cómo se movió mi venta, cómo se movió mi inventario, cómo está respondiendo el mercado. Es muy complicado, es muy complejo. Es más, me atrevería a decir que casi nunca vamos a tener un número exacto. Nunca, ¿no? Tú no sabes y mañana, no sé, pues, no sé, este, no sé, ninguna panadería alrededor de donde tú vendes pan, este, atiende, y resulta que tienes toda la demanda del vecindario. Digo algo extremo, ¿no? Pero así a veces con esas cosas se mueve el mercado. Solamente para, para hacer acá un, para detenerme muy poquito y leer con ustedes, dice Robert, tener un inventario garantiza el control de la materia prima o el producto el cual ofrecemos a nuestros clientes. Hasta cierto punto, sí, sí, hasta cierto punto es válido eso, Robert, que mencionas, como digo, ¿no? Siempre cuidando esa línea de ser eficientes desde los costos. José Albán dice, la logística se aplica hasta en la casa con el stock de productos que tenemos para hacer las compras. Claro que sí, José. Créeme que, y seguro, ¿no? Los, los, las personas que tienen un hogar o uno mismo dice, no sé, esta semana yo normalmente todos los meses gasto en casa, no sé, cinco kilos de arroz. Digo algo, ¿no? Ah, solo me queda uno, ok, ellos mismos o a la esposa, al esposo, vamos a reponer porque estamos, estamos cerca de, de que se nos acabe y de repente para el fin de semana resulta que despertamos, queremos cocinar y no hay, ¿no? Entonces, lo que dice José es, es muy válido, es muy válido. Este, William, está bien, ¿qué, qué, qué está bien, William? Listo, seguimos entonces y ahí luego de haber leído sus comentarios. Vamos a entrar igual a un pequeño espacio donde sí, donde sí me gustaría, siempre hago como un pequeño censo para saber, ¿cómo es que donde ustedes trabajan, trabajaron, donde por ahí están conociendo, donde los que tienen algún negocio propio, manejan, ¿no? primero es si, si, si donde ustedes trabajan o trabajaron nuevamente, ¿no? esa empresa tiene políticas en la gestión de inventario, ¿no? no sé, ¿no? Sí, 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 sí se me entiende, pero no políticas es como, como el ABC de qué cosa se debe hacer, qué cosa no se debe hacer, qué cosa se debe comprar, qué cosa no, y así, una serie de cosas. Con un sí o con uno la primera, sí, sí, donde ustedes trabajan existen políticas en la gestión de inventario como tal. Sí, dice Yolimar, Jorge, Sergio, qué bueno, me alegra saber que sí, los invito a participar, a ver este minuto, estos dos minutos, Nelson también dice que sí, Isela también, Elmer también, que sí, qué bueno, qué bueno, claro, yo creo que siempre hago esta pregunta, porque me asustaría mucho si donde les toque estar o trabajar, o incluso les voy a poner un ejemplo, yo hace, obvio, dice ya introducir esto, al, uy, no entiendo, Yolimar, obvio ya introducir al, no te entendí, Yolimar, ah, ya, al stock, ya, al stock todo el producto que llegue ya es política, claro, 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 sí, sí, eso es cierto, este Yolimar, hay un buen inventario, lo que falta es planificación de compras, sí, y, y realmente, uno puede perjudicar al otro claramente, ¿no? Les decía, yo siempre pregunto esto, porque justo en un curso así como este, que también dicté alguna vez, pregunté, y hubo una señora que tenía su negocio propio, que estaba así capacitándose también, y ella me dice, ¿no? Y me encantó la pregunta, y en general me encantó la apertura de que ella mencione su situación, me dijo, este ingeniero, me dice, yo en realidad tengo un negocio propio, no conozco, y no tengo un control de inventario, me dice, y en verdad, no sé eso, cómo me pueda perjudicar, y me pareció la mejor pregunta de la sesión, porque era lo más rico de hacer entender a alguien y de la clase, lo que, lo que, lo que hemos venido tocando, yo le decía, y ella tenía una panadería, si mal no recuerdo, y, y por lo que nos comentaba, era muy exitosa además, entonces yo le dije, mire, no hay riesgo más grande que no tener inventario, porque usted, no, no sabe si, si, si mañana va a tener para fabricar o no, si le están robando, si está siendo eficiente, si está comprando bien, si le está rindiendo, si está teniendo merma, si se le está malogrando, y así le mencioné un montón de cosas, pero, y todavía, o sea, existen esas, esas, este, esos lugares, negocios o empresas, que no tienen políticas, y sin eso, es el camino, creo yo, al fracaso, claramente, y se lo dije así, no, no, le dije, no me lo tome a mal, y es siempre con todo respeto, y, y, buscando que usted pueda tener un mejor control de su negocio, es que, si usted sigue así, va a fracasar, le digo, ¿no? O, su negocio es tan grande, que igual le es rentable, pero podría hacerlo mucho más, ¿no? Porque hay, hay es otro también, hay negocios que son tan rentables, que son tan rentables justamente, que a pesar de que no hay controles, y hay deficiencias, pues, siguen siendo muy, no sé, su, su, su margen de ventas, su utilidad neta y todo, es muy alta, y siguen caminando, pero, si uno hace un análisis, más o menos, podrían ser mucho más todavía, mucho más. Gustav, Gustav, dice, Camas, ¿se debe ser muy exacto con las cantidades que se va a pedir, o solo es un aproximado? Sí, lo mencionaba hace un momento, Gustavo, uno busca finalmente, cuando se trata de estimar estas cosas, maneja porcentajes de proximidad, ¿no? Maneja cumplimientos, normalmente uno debe manejar 5% para arriba de lo que estimeo para abajo, ¿por qué? porque es muy, muy, es muy complicado dar al número, es complicado decir, digo una marca, y de las más importantes, creo que nadie se va a ofender acá, imagínense que después que el gerente de logística de Coca-Cola, no, no tengo idea cuál es la posición que maneja estas cosas en la empresa Coca-Cola, en la corporación Lindley, qué sé yo, y diga, este mes vamos a vender 1537 botellas de 3 litros de Coca-Cola, por decir algo, eso no es así, es imposible diría yo, ellos manejan que van a vender aproximadamente 1500, ¿no? y seguro venden 1540 o 1200 o 1486, no sé, así, para dar un ejemplo, lo que se busca es evidentemente estar y lo más preciso, y para estar lo más preciso y saber eso hay que medirlo, ok, yo estimé este mes esto y vendí real esto, ¿cuánto fue mi variación? el otro mes, igual, igual, y ahí yo voy haciendo una tendencia, ah, mira, estaba muy por arriba, estaba muy por abajo, debo considerar una variable más, María, o perdón, voy a leer más, ah, Elsa, dice, Elsa Guapaya, buenas noches, haremos casos para entender mejor las clases, gracias, en la última sesión yo les quiero, les quiero compartir igual una, un caso más general, ¿no? igual, resolverlo siempre, el tiempo nos es un poco esquivo, porque es muy corto, y siempre tenemos que desarrollar algún, primero los diversos casos, y la teoría, pero les voy a compartir algo, como para que lo puedan desarrollar, e intercambiar ahí, y darle pinceladas, de cómo resolverlo, ¿no? porque más allá, y quiero ser muy, muy, muy enfático en eso, Elsa, y gracias por la pregunta, más allá que saber cómo yo estimo el número, créanme, créanme, es, tener, ¿cuál es el criterio, para que yo tome una decisión de estas? ¿saben por qué? y nuevamente, ¿no? por experiencia propia, y estoy seguro que ustedes también lo conocen, porque yo puedo saber el, el de repente, no sé si es una fórmula, o qué cosa restar, o dividir, o ver, o calcular, o el porcentaje, tal, pero la logística tiene mucho de criterio, de sensibilidad del negocio, de conocer, ¿no? de estar un paso adelante, o de tener ojo, de ver cómo se van moviendo las cosas, ¿no? y lo voy a aterrizar, y por eso que me parece tan interesante, el comentario de Elsa, igual, en mi equipo de trabajo, yo tengo dos practicantes, dos muchachos, obviamente, que están iniciando recién su, su, su carrera, practicantes, incluso pre-profesionales, aún no acaban la universidad, y obviamente, hoy día justo estuvimos viendo un tema, de, de cómo estimar las demandas, justo estuvimos hablando de eso, hoy día por la mañana, entonces, yo justamente les daba la recomendación, y les decía, muchachos, más allá de ver, qué factor hay que colocar al número, cómo estuvo la venta del mes pasado, ¿no? cuál es el indicador, hay que suavizar, una técnica exponencial, esos son temas muy estadísticos, les digo, lo hace más rico, conocer el negocio, desde estar en el lugar, en el almacén, en las ventas, cómo se movió, en preguntar a la gente, no sé, en este caso es un almacén de repuestos, a los técnicos, a los encargados, y tal, y créanme que van a tener un mejor dato, yo no dudo de la capacidad de ustedes, para hacer un análisis estadístico, perfecto, y que con eso les dé valores, ¿no? pero eso no es tan preciso como, o sea, por supuesto que es un soporte, para eso, ustedes lo aprenden en la universidad, pero, hay condiciones o variables, que no te la da un cálculo, que no te la da un número, que te la da solamente, estar en el piso, la experiencia, ¿no? el conocimiento del otro, entonces, siempre mi sugerencia es esa, pero igual, yo voy a buscar compartir, algo como para que ustedes, justamente, con ese criterio, eso, piensen y tomen decisiones, ¿qué me conviene acá más? ¿ahorrar en costos, o ahorrar acá, en, no sé, de repente, no sé, en calidad, no sé, obtener menos inventario, o más inventario, créanme que eso es más rico, tener ese, esa sensibilidad, ese criterio, que simplemente, resolver algo, y es más, dentro de la logística, incluso, las estimaciones son, son divisiones, son porcentajes, no es algo, uff, muy matemático, y muy científico, y muy de fórmula, ¿no? Más bien, esos cálculos, que muchas veces el Excel lo hace, o cualquier otro programa, de forma automática, lo más rico, es cómo yo interpreto eso, cómo interpreto ese valor, que me salió, más adelante, en las otras sesiones, vamos a tocar eso, cómo yo interpreto este valor, que me salió, me conviene, no me conviene, me dice algo, no me dice nada, ¿no? Es más, o sea, el mejor gerente, o jefe, o la persona que se encargue, de ver indicadores, para mí, no es el que mejor los calcula, sino el que mejor los interpreta, el que mejor, a partir de ese número frío, ¿no? Saca, finalmente, conclusiones, decisiones, o identifica, cómo viene la cosa, uy, la cosa viene bajando, la cosa va subiendo, la cosa no va tan bien, va más o menos estándar, y así, ¿listo? María, dice, muy cierto lo que dice el profesor, yo tuve un negocio propio, y sí aplicaba estos principios, pero a mi socio no le importaba, y cuando él se quedó a cargo, terminó quebrando, uy, qué lamentable experiencia María, pero sí, eso pasa, no, no, no es este, no es un tema, no es capricho, ni es algo como que, uy, no, es este, es alarma, no, es así, si no controlas realmente, no sabes cómo tomar decisiones correctas, la verdad. Jan Marco dice, en muchas empresas el área de planificación es un área importante para poder manejar nuestros inventarios, por supuesto, por supuesto, yo creo en general, que, es más, me refiero al perfil de profesional y en general al, no sé, al gerente, al jefe de planeamiento, de planificación, como le llamen, que tienen que ser personas muy conocedoras, son muy, ellos son muy importantes dentro de toda la cadena, dentro de toda la compañía, que planifican lo que hay que producir, lo que hay que comprar, lo que hay que traer, lo que hay que mover, todo lo que se imaginen, son muy, muy, muy importantes. ¿Listo? Me, me pareció súper interesante leerlos y tener ese y vuelta con ustedes, genial. Y la última pregunta, ¿no? La iba a desarrollar más, pero no quiero que nos gane el tiempo, la voy a tocar yo. Siempre la pregunta, ¿qué decisiones toman en su empresa luego de un inventario general? ¿No? Y eso es porque me ha tocado cuando he tenido alguna vez, este, cuando iniciaba mi carrera en dos experiencias, tener jefes, que por ahí algunos no toman muchas decisiones luego de un inventario general. Llámese un inventario general, lo que normalmente se hace a fin de año o inicios de año, ¿no? Y busca recopilar cómo ha sido el rendimiento del inventario a lo largo de todo el año, ¿no? Muchos contratan una empresa tercera, vienen, hacen un conteo y dicen finalmente, ¿no? Hemos encontrado esto físicamente y vamos a hacer un cruce con lo que hizo su sistema y a partir de eso vamos a tener un indicador, ¿no? Pues quiere decir que mi inventario general salí que estoy en una precisión del, no sé, 98, 99, 100, qué sé yo, el número que les haya dado. Y se quedaba ahí. Pero yo luego con la experiencia y además también consultando con otros jefes y otros colegas, pues es justamente lo rico de que después de esto, de que me da un valor, de que me da un número, es por qué tengo ese número, qué hice para tenerlo, qué hice para tener uno muy bajo, o qué controles hice o tuve para tener uno muy alto, ¿qué cosa hice para tener uno muy bajo? No tuve inventarios cíclicos, no tuve seguimiento, estimé mal, me robaron, lo catalogué mal, se perdió, se incendió, se malogró, no sé. Y todo igual lo contrario, ¿qué hice bien? Ah, mire, tuve un seguimiento así, inventarios diarios, inventarios inopinados, seguimiento, una buena clasificación, una buena matrícula de productos, diversas técnicas de almacenamiento, no sé. A lo que voy, como siempre, ¿no? Es que los números, o lo que tengamos como información, no se puede quedar ahí, yo de ahí tengo que sacar las famosas lecciones aprendidas, para bien y para mal, lo que debo replicar, y repotenciar si se puede, y lo que debo dejar de hacer. Entonces, era básicamente eso, lo que buscaba aquí el espacio, ¿no? Igual, ¿no? Este, lo pone igual como, como una consulta, siempre, ¿no? Si, si, donde les toca trabajar, igual, utiliza las mejores prácticas de compra, ¿no? Ya un poco lo que tocamos la clase pasada, ¿no? O sea, porque finalmente está asociado a nuestros inventarios, como lo mencionó muy bien, nuestro compañero. Normalmente, normalmente, yo, yo creo que estamos en, en el camino correcto, por lo menos en las compañías medianas, grandes, de tener justamente buenas prácticas en general de compras, ¿no? En ver, en pensar, en analizar, en revisar, en darnos soporte, como decían, con el área de planeamiento, y con eso comprar. Todavía, todavía existen algunas que no, y de nuevo, ese es el camino, y es lamentable, para que nosotros, como empresa, como negocios, o como líder, si quieren, de un equipo, nuestra gestión fracase, no es el camino. Pero no, no, no quiero andar un poco más, para, para seguir tocando lo que nos queda. Y, esta frase la quise poner, porque me pareció muy, muy, muy interesante, muy curiosa, pero, pero, de verdad que no puedo estar más de acuerdo. Todos los errores de la dirección, concluyen en el inventario, ¿no? Y llámese aquí, errores de la dirección, en general, en las personas, que dirigen, los, o sea, como negocio, como gerente, como director, como dueño, ¿cómo le llamen? ¿No? Por eso le puse dirección, o por eso le pusieron dirección. Concluyen el inventario, porque de nuevo, ¿no? Ah, no, resulta pues que yo digo, yo soy el dueño de la empresa, y yo, no quiero invertir mucho, y no estoy muy de la mano de la calidad, compremos, no sé, pues digo igual, no, madera, muy, muy sencilla para hacer sillas, saquémoslas al mercado, ¿listo? Vamos a fabricar 5.000 sillas, listo, perfecto, proceso productivo, tal, 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 en el mercado. Y resulta pues que empiezan las devoluciones, y las devoluciones, y las devoluciones, y reclamo por aquí, y reclamo por allá, y tal. Y resulta que dicen, la marca de sillas de Gerson es mala, 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 no le compres. Primero, tengo inventario porque me han devuelto, y tengo inventario porque no voy a vender, porque nadie confía en mí, porque mi producto es de muy mala calidad. Y eso viene ya de una directriz, del gerente, del dueño, del director, o que sea. ¿Por qué? Porque su enfoque de repente fue en costos, un enfoque errado de costos, pero él lo decidió así, y por supuesto toda la cadena pues acata, y desarrolla lo que le corresponde a cada uno en su labor, pero finalmente eso, ¿dónde concluyen el inventario? Igual, estimo yo, pues no sé, ¿no? Que mis ventas, porque yo soy un visionario, y creo que mi producto es único en el mundo, y digo, no, tenemos que tener mucho, mucho inventario, porque yo estimo que de aquí, que es 10 de junio, al 10 de diciembre, debo de haber facturado todo lo que vamos a tener, 10 millones de dólares. Así que compremos, compremos, importemos, importemos. ¿Por qué? Porque yo así creo, porque yo creo, porque yo vi, porque yo analicé, y tal. Listo. De nuevo, el análisis no fue correcto, el análisis no fue robusto, se aterriza en el inventario. Podría quedarme hablando así, de uno y otro y otro y otro ejemplo, que finalmente a veces excede al jefe, al del área, al jefe de inventario, al jefe de almacén, como coordinador, como se le llama. Todas las personas que toman decisiones en general, una compañía, y es por eso que muchas veces se hacen comités, reuniones, se busca data, información, se revisa y se vuelve a revisar, y así y así, porque finalmente esto es dinero, y son negocios que te pueden hacer quebrar, así de sencillo, si uno no toma una correcta decisión, te puede hacer quebrar, así. Entonces, por eso la sensibilidad es lo importante de eso, ¿no? Este dato también me pareció bien interesante, igual que el que les compartí la semana pasada, recuerdo, ¿no? Revisando bibliografía, y diversos autores igual manejan porcentajes que están en ese rango, ¿no? Pero siempre menciona que mantener el inventario durante un año, promedio obviamente esto, mantener el inventario, llámese mantener, pues les decía, ¿no? Almacenarlo, manipularlo, todos los costos asociados, transportarlo, todos los costos asociados de mantener inventario, ¿no? En un almacén, en una bodega, puede representar entre el 20 y 40% del valor, o sea, de su valor, de valor del producto, del inventario. Por lo tanto, dice, su administración repercute en la rentabilidad del negocio. Lo hemos tocado esta sesión, o por lo menos yo he buscado mencionárselos, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. De verdad que no existe nada más. ¿Cuál es la palabra? Riesgoso, peligroso, no sé cuál usar, pero sensible, he querido ser cuidadoso en decirlo, que la administración, la gestión del inventario como tal, y miren, puede ser el 40%, el 30%, la tercera parte, la cuarta parte, la mitad, o cerca a la mitad, imagínense. Entonces, miren cómo la gestión de las personas alrededor del inventario, y cómo puede repercutir en el negocio. En el negocio, imagínense, ya en el negocio, ya en lo que significa que una empresa, una corporación, una compañía camine, sea rentable. Igual, aquí, de hecho, lo vinimos tomando y tocando, y aquí, a pesar de no mencionar el tema de compras, están muy asociados, o el tema de inventarios, están muy asociados con el tema de compra. Finalmente, la compra se convierte en un inventario. Entonces, de nuevo, prácticas débiles, comprar con sobreprecio. Comprar con sobreprecio significa, porque no estime bien, porque compré tarde, porque no estime las ventas, también del mercado, no vi mis demandas, no vi mis consumos promedio, por X motivos. Comprar con sobreprecio, porque necesito muy urgente, ok, sobreprecio, sobreprecio, y eso significa, de repente, no afectar el inventario, pero sí afectar el tema financiero. De nuevo, comprar productos de mala calidad, de igual forma, de igual forma, eso incluso puede afectar ambas cosas. Puede afectar, poniendo el ejemplo anterior, en el inventario, porque yo fabrico algo de mala calidad, me lo devuelven, y simplemente ya no me compran más, ya afecté el inventario, y obviamente el costo, porque no voy a vender, porque voy a tener productos ahí en la bodega, en el almacén, que no se mueven. Entonces, de ambos lados. Igual, comprar en cantidades excesivas, que ya lo tocamos, mucho más de lo que realmente requerimos, ¿no? De nuevo, porque yo estimé mal, simplemente no estimé, simplemente pensé que nos iba a ir muy bien, y tal, y lamentablemente, lamentablemente, los negocios y las decisiones se toman más que, más allá de bases de presunciones, o de emociones, o algo, sino más bien, se sustentan en análisis, y en números, es así. Y lo otro es comprar innecesariamente en calidad excesiva, también, ¿no? A lo mejor, pues, tú me dices, oye, pero Gerson, yo estoy acá cumpliendo con la cantidad que dice la estimación, lo he cruzado con la gente, y está perfecta la compra, ¿no? Está perfecta, o está muy alineada, muy cercana a la información, al número que requerimos. Ah, sí, perfecto. Pero a lo mejor, pues, nosotros necesitamos simplemente comprar unos motores, para la parada de planta en la fábrica, 20 motores que simplemente, pues, no sé, giren a 3,000 revoluciones por minuto, 3,000 RPM, y tú me has comprado un motor así, pero que además tiene, pues, no sé, ¿no? Tiene algunos sensores electrónicos, y no sé, les digo cualquier cosa, y por supuesto, es una calidad excesiva, es algo que está muy por encima de lo que realmente necesitamos, y por ahí tú efectivamente, cumples con el tema inventario, pero seguro que con el tema del costo, al tener una calidad excesiva, o una serie de atributos, por encima de lo que necesitamos, cuesta mucho más. También eso hay que tomarlo en consideración, siempre. Este caso, yo recuerdo que, y siempre lo comparto, porque cuando hice mi especialización, lo revisamos, lo analizamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, yo no me había percatado, y luego cuando hicimos el análisis con mis compañeros, con el profesor, porque me acuerdo en varias, varias clases, el caso de la famosa gaseosa Pepsi, ¿no? Yo, yo, incluso cuando empezamos a hacer el análisis, decía, ¿y esto cómo, cómo este, cómo puede, cómo puede, como factor externo, ¿no? Uno de los objetivos que buscamos, ¿cómo puede esto, como factor externo, interferir en los inventarios? Y por supuesto, ¿no? Porque, la presentación inicial, era la del lado izquierdo, izquierdo para mí, ¿no? La de que tiene la cinta más, más amplia de la botella, ¿no? El, la publicidad, era mucho más alto, que casi que tapaba, no sé, el 50, 60% de la botella, ¿no? Y luego de, de que el equipo de marketing, de ventas, el equipo comercial de esta corporación gigante, ¿no? A nivel mundial, se diera cuenta que el cliente, no, para ellos, no le daba nada, no le daba valor, a tener esa publicidad, esa cinta, ese plástico, de ese tamaño, ni siquiera era un tema ergonómico, que ayudaba a cogerlo, que ayudaba a transportarlo, que cuidaba la botella, no sé, ¿no? Porque a veces hay cosas que sí se hacen y tienen un fin, ¿no? Fin ergonómico, de seguridad, de calidad, lo que sea. Se dieron cuenta que no era algo que el cliente o el mercado pagara por eso, o sea, que no era algo diferenciador, que no les daba nada, en palabras sencillas, que no le aportaba nada al cliente. Y decidieron obviamente migrar a la imagen de mi lado derecho, ¿no? Donde la cinta, el plástico este es un poco más pequeño. Y hubo una reducción, según el caso, que nosotros estudiamos de un 50% de la altura de la etiqueta. Entonces, ese factor externo, que puede ser intangible, si se quiere, Porque ya es un tema de percepción de la gente, que ellos no perciben o no percibían como importante tener un sticker, una etiqueta así de grande, también impacta en mi inventario. Porque obviamente necesito rollos más pequeños, obviamente seguro que quien me provee esto, ya al usar menos plástico, seguramente que me va a costar menos. Ahora imagínense, pues una corporación como Pepsi, que entiendo estos plásticos, vienen algunos rollos, me imagino, que debe comprar pues al mes, no sé, cien mil de esos rollos, no tengo idea, pero imagínense lo que eso puede significar para lo que se almacenaba antes y con este cambio lo que se va a almacenar ahora. Y ni qué decir en costos, imagínense. Entonces, me quise ir a un punto muy extremo de cómo algo que puede ser hasta intangible puede afectar nuestro inventario. Imagínense, o sea, ya hay muchas más cosas que son más tangibles si se quiere, que ya hemos mencionado, que lo afectan. Pero imagínense hasta dónde puede ir algo que nos puede perjudicar o no. Porque imagínense el caso inverso. Donde hubiera sido que inicialmente teníamos el sticker más pequeño y no sé, pues ahí a alguien se le ocurrió que sea más grande y eso más rollos o rollos más grandes, más espacio para almacenar, más costos. Y finalmente el cliente para él, eso no le cambia nada. Entonces, vean, vean lo que a veces sucede. Y listo. Y aquí vamos a llegar a unas conclusiones y que está bueno el tiempo para tener un pequeño espacio nuevamente de ese intercambio con ustedes que me parece muy, muy rico para todos. Entonces vamos a llegar finalmente a las conclusiones de la sesión de hoy siendo ya las nueve y ocho, ¿no? Dándole ese espacio final a Elizabeth también para que muy probablemente con ustedes tenga que compartir o comunicarle algunas cosas. ¿Listo? Y como conclusiones en general, ¿no? Más que hacer una lectura de lo que tenemos aquí, ¿no? Me quiero ir directamente a la última, ¿no? Porque a veces eso está un poco ajeno a la gestión como tal logística, ¿no? Pero, pero, o sea, yo me quedé con una enseñanza muy grande y a veces nosotros no trabajamos en el área logística pero sí participamos de foros, de reuniones, o de nuevo, o estamos manejando un pequeño negocio propio o un negocio que no es propio pero es a una escala todavía pequeña, ¿no? Donde hemos buscado ahorros, ¿no? Disminuir cosas y de repente a veces decimos ya no encuentro de dónde y créanme que siempre de dónde a veces ese análisis que está fuera del mercado de los clientes puede tener una gran conclusión que finalmente impacte en mi inventario, ¿no? Por eso dice el análisis de valor representa una de las mayores fuentes de ahorro en las compras de bienes, ¿no? Igual yo tengo acá una botella de agua y recuerdo que por mucho tiempo era muy grueso, era muy grueso, era muy grueso, ahora es muy, muy delgadito porque buscan ahorrar y son productos reciclados y tal, ¿no? Y obviamente todo esto es en búsqueda de cuidar el medio ambiente, de ahorrar costos y seguramente de tener menos inventarios, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, a veces lo que estamos buscando no está tan en nuestras narices, tenemos que ir un poquito más allá y llévense eso, de verdad, a veces está un poquito más allá. De nuevo, ahí dicen, ¿no? La estrategia de compra se define por tipo de producto y servicio, Esto se llama gestión por categorías y esto nos permite tener un control, un seguimiento un poco más ordenado, un poco más llevadero, sobre todo cuando la cantidad como tal de SKU, de códigos es muy, muy alta, ¿no? Y algo de nuevo que no está aquí es que finalmente nosotros pues como como gestionadores o los que trabajamos o hemos trabajado o simplemente nos interesa conocer de esto de los inventarios es que buscamos satisfacer de nuevo pero considerando siempre el tema de los costos, ¿no? O sea, ahí está esa balanza, ahí está la cosa, ahí está finalmente el enfoque de todas las cosas que yo busco hacer, de todas las cosas que yo busco cumplir está alrededor de esas dos cosas, satisfacer y que sea un costo razonable y por supuesto todo lo que se mueva alrededor de eso, ¿listo? Nuevamente mi consejo siempre para ustedes, ¿no? Que se lleven esas cosas muy puntuales más que los conceptos les decía yo siempre por lo menos desde mi punto de vista siempre, siempre yo busco transmitir que más allá de saber cuál es el concepto de logística o de inventarios o tal es conocer esas variables que interfieren, conocer por qué hago esto, por qué debo controlar, qué pasa si lo controlo bien, qué pasa si no lo controlo bien y eso. Esas preguntas que finalmente nosotros estoy seguro que teniendo un ojo un poco más observador podemos identificar rápidamente en los negocios y por supuesto esto se complementa pues siempre poniendo en práctica, ¿no? Oye, lo que hemos visto en la clase, ¿cómo acá lo podemos aterrizar en la bodega que yo trabajo? Estamos decidiendo bien, estamos pensando bien, tenemos las cantidades correctas, hemos hecho un análisis, no lo hemos hecho, ¿por qué tanto? ¿por qué tampoco? Y así. Y por supuesto soportado de conocimiento, Ahora en la red, en el internet, en muchos lugares, en estos foros en general, tenemos la oportunidad de conocer más y más y más y más, ¿no? Entonces, los invito siempre por ese camino, de verdad, voy a aquí terminar con la presentación, pero voy a seguir estos minutos siete u ocho que nos quedan conversando con ustedes y tienen ahí nuevamente el espacio para hacer consultas. Gustav, Gustav, dice Camas, para anotar la reducción de costo ¿en qué tiempo se logra ver este resultado? Uy, muy relativo, ahorita te respondo, Gustav. Es muy relativo, ¿sabes por qué? Porque imagínate, si tú tienes un negocio que no fabricas tú, sino tú revendes, nada más, tú le compras a alguien y lo vendes a otras personas, ¿no? Y de repente como es un tema de reventa y es un negocio más pequeño, un ejemplo siempre que yo pongo, yo tengo abierto una tienda virtual de zapatillas, pongo un catálogo y ahí me compran, yo compro a alguien y la revento y se hace contraentrega. Y si yo ahí hago, no sé, pues no sé, una pequeña reducción de costos haciendo una planificación de rutas, ¿no? Mi motorizado ya no va a ir a punto A, punto B, punto C, sino le hago una ruta óptima y eso hace que el flete, o sea, el costo de transporte sea menor y imagínate que ya reducido. Ahí mi inversión o mi ahorro va a ser más pronto, ¿por qué? Porque es un tema de contraentrega, porque es un negocio más pequeño, ¿no? Porque no hay una negociación muy grande, porque es muy puntual, no es lo mismo que yo fabrique algo, que yo espere cómo va al mercado y que me paguen, o sea, 90 días porque así se maneja la corporación que me compra. si me entiendes, entonces eso es eso es muy relativo, ¿no? No hay como que este para anotar va a ser, no sé, un mes, no, eso es, eso va a depender, eso va a depender y créeme que hay muchas más variables que intervienen en este tipo de situaciones que consultas. No sé, ¿quién más por ahí? Si quiere compartir algo, tenemos, les decía, estos cinco minutitos para compartir con ustedes, si alguien tiene algo más que comentar, si no, le voy a dar el pase a Elizabeth, ustedes me dirán. De mi lado, pues como siempre, muchachos, espero que la sesión de hoy les haya parecido interesante, les haya parecido aleccionadora, que sobre todo haya logrado abrir sus ojos y sus oídos a lo que les va a tocar en adelante o mañana mismo los que trabajan en este rubro o simplemente conocer un poco más de cómo es este mundo que es tan complejo, de verdad, les decía, estimar eso es muy, muy, muy complicado, muy complicado, es, dentro de las cosas debe ser lo más, lo más difícil de estimar, ¿no? Porque, les decía, es casi que dar, es casi como ganarse un sorteo, es dar con los números exactos y eso rara vez sucede, así que lo que buscamos siempre es tener un número muy, muy preciso. Listo, este, Pepe, gracias, gracias Pepe por tus comentarios, Edinson, gracias también, Yolimar, de nada, de verdad que siempre con mucho apasionamiento y con mucho gusto yo comparto lo poco que conozco con ustedes, ¿no? Desde, desde mis experiencias propias, desde lo que he podido conocer y desde lo que siempre también busco capacitarme, yo de verdad siempre los invito a que puedan seguir ustedes, este, desarrollándose, conociendo, leyendo, aprendiendo, este, en general estoy abierto ahí para, 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 para resolver sus dudas, ahí les dejé mi, mi teléfono, siempre ahí estamos a un, a un WhatsApp, ¿no? Siempre les digo, no estoy de repente para responderles ahí mismo, pero para darle por ahí alguna recomendación de algún problema logístico o algo, estoy ahí abierto para, para echarles una mano y poder finalmente solucionar esto. Eh, ta, ta, ah, para inventar, yo, yo tengo uno, Yolimar, este, no, no lo tengo aquí, pero se los puedo compartir vía WhatsApp, no hay ningún problema, eh, este, Ubu Casanova, de nada, gracias por tus palabras, Robert, este, de nada, de nada, Robert, gracias por tus palabras, también bendiciones para ti, yo también soy un hombre de fe. Francisco, este, no, de nada, con todo gusto, Francisco Peso, eh, Martín, de nada, de nada, Nelson, dice, muy importante que ambas áreas, tanto logística como almacén, deben estar en constante coordinación, por supuesto, para realizar una compra de cualquier item, y así evitar, eh, me parece que sea, sobre stock, totalmente de acuerdo, Nelson, tienen que ser hermanos, es más, en muchas gestiones, es una misma persona, ¿no? O trabajan en, muy, muy de la mano, muy, muy de la mano, totalmente. Este, Rafael, de nada, Rafael Jack, si, por favor, tal, listo, listo, les paso igual nuevamente mi teléfono, y ahí, los que, si les interesa, les escribo, ya les respondo, para que puedan ustedes tenerlo, y ahí les decía, cualquier consulta, estamos ahí cerca. ¿Cómo llevar un buen control de inventario? Tenemos una sesión netamente de técnicas de control de inventario, Jack, pero en general hay, yo diría que son cuatro, las que son más, más, más usadas, y que son más robustas para el control, pero tranquilo, lo vamos a usar, no sé si es la siguiente o la que sigue, que es netamente control de inventario, control como tal, así que ahí, ahí lo vamos a, lo vamos a tener, sobre todo dice, en fechas que tiene demasiada salida, y son varias personas que realizan el despacho de educación del sistema CAE, genial, sí, tranquilo, lo vamos a tocar, me imagino que si tienes mucho movimiento, te va a ayudar más a hacer un inventario, cíclico y tal, pero lo vamos a tocar, este, Jack, perfecto, Francisco, algún sistema de gestión de transporte, inventario que me pueda recomendar, yo como gestión de transporte usé el B-Track por mucho tiempo, B-Track, B-Track, lo voy a escribir por acá, B-Track, y en tema de inventario, bueno, siempre nos hemos soportado, general, con SAP, por lo menos donde yo me ha tocado trabajar, con el uso de pistolas y tal, en verdad, otro no, 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 no conozco, así que te mentiría de decirte porque no he tenido la aplicación, no, no lo he usado, eh, te, 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 listo, no sé, si nada más, entonces le doy el pase, les iba a compartir, verdad, si queréis, si, para compartirles la, la presentación, ahí, estamos ahí a, a un, WhatsApp, siempre, de comunicación, listo, este, listo, buenas noches, gracias, Elizabeth, ahí te dejo con los chicos, buenas noches, nos vemos nuevamente el día, miércoles. listo, muchas gracias maestro, agradecerle por esta clase número, a la otra.